Si tuviera que darle un consejo a alguien de cómo empoderarse en el ámbito laboral, lo primero que le recomendaría es que fuera auténtico. Lo principal es que es un proceso de aprendizaje para mentora y mentira. Creo que para empoderarse en el ámbito laboral, las mujeres nos las tenemos que creer un poco más. Tenemos que creer un poco más en nuestras fortalezas y en nuestras capacidades. Lo más importante que aprendí fue la importancia de tener una red. Específicamente una red de mujeres. Poder reconocer las oportunidades de mejora que tenía, que no las reconocí hasta ese momento. A mi mentora le diría un gracias total. Total generosidad y agradecimiento por todo este tiempo que compartió para mí. A partir de ahora asumo el compromiso de continuar en esta red de mujeres. También poder compartir a otras mujeres mi experiencia vivida. Si tuviera que definir Empower en una palabra sería experiencia. Para mí fue inspiración total. Sería transformación.